¿Qué es la Cámara de Comercio? Ayer fue la asamblea por la cual se eligió el 50%, se renovó el 50% del directorio. Recordemos que la Cámara de Comercio es una entidad gremial empresaria que renueva sus autoridades en el directorio cada dos años. Es decir, el mandato de cada persona en el directorio es de dos años, pero se renueva cada año, es decir, el 50% se renueva un año que fue anoche, por ejemplo, donde se renovó vicepresidente primero y 7 directores, y el año que viene se renueva presidente, vicepresidente segundo y 6 directores. Es decir, la totalidad del directorio son 16 personas y se renuevan 8 personas cada año. Cada uno dura en su mandato dos años, pero al ser elegido cada año es una renovación parcial del 50%. La Cámara está organizada del siguiente modo, de abajo para arriba, de donde están las específicas, en donde las personas que tengan actividad económica, que sean empresarios, entonces cualquier persona que quiera ver o que tenga el deseo de mejorar algo en lo colectivo, en el rubro al que pertenece, puede venir a la Cámara e integrar alguna específica. Luego está el directorio, las específicas son 9, de esas 9 tienen 9 presidentes, cada específica tiene su presidente, que integran el directorio. En el directorio están los 16 directores, más las 9 específicas, son 25 personas que están en ese lugar, y es el órgano deliberativo de la Cámara de Comercio, es decir, es el órgano donde se discuten las decisiones. Y después está el comité de presidencia, que es el órgano ejecutivo de la Cámara de Comercio, donde se deciden las cosas, donde se decide qué hacer. En el directorio, que es lo que se renovó anoche, 50% del directorio, hay una gran diversidad, como decíamos recién, de personas por rubro, por actividad, por edades, por género, hay hombres, mujeres, lo cual hace muy interesante tirar una idea para analizar, ese órgano deliberativo analiza eso y se convierte en algo muy interesante porque la diversidad de puntos de vista es enorme. Y entonces permite, con los elementos y con los valores que tienen los integrantes del directorio, conformar una opinión muy acabada sobre un tema. Ahí está la riqueza y recibe la riqueza del directorio de la Cámara. Hay metodologías, es decir, no es una exposición sin método, se tiene un método, se pide la palabra, se habla, se registra, se coordina, hay tiempo de exposición, hay un orden del día de los temas a tratar, hay un método por el cual se hace la exposición y los temas se cierran, normalmente los temas se acuerdan, difícilmente se vote, es muy importante llegar al consenso antes que la votación. La votación en línea general genera ganadores y perdedores, mientras que el consenso todo el mundo es parte de la decisión, estando de acuerdo o no estando de acuerdo, pero acordás hacer esa acción y eso hace que todo el mundo tire para adelante y fundamentalmente sea parte de la decisión que se toma y no quedes como perdedor por una votación. Terminó su mandato Ignacio Aldao, un gran vicepresidente, presidente, una persona de mucho valor, de una mirada diferente de las cosas por su formación y por su, básicamente por su formación en la vida, y un gran trabajador, le dejó mucho a la Cámara de Comercio y estamos muy contentos de que la Cámara haya tenido ese vicepresidente por dos años, yo llevo uno como presidente y él anoche terminó dos como vicepresidente primero por este sistema que tiene la Cámara de Renovación Anual. Anoche asumió como vicepresidente primero Nicolás Martínez, Nicolás Martínez es ingeniero, es empresario, es dueño de una constructora local, de Universo, tiene una experiencia enorme con 36 años que tiene y estamos muy contentos de que alguien joven, alguien que tiene una visión muy completa, muy íntegra de lo que es la cuarta revolución industrial, a lo que queremos la Cámara quiere sumar al empresariado de San Rafaelino a que vean todas sus actividades a través de esta nueva visión que es la cuarta revolución, que la cuarta revolución industrial básicamente es la confluencia de las tecnologías y todo lo que tiene que ver con internet y demás, conceptos como que tu comunidad ya no es tu cuadra ni tu barrio, sino que tu comunidad es las personas que vos tengas empatía en el mundo entero a través de la red, así que esperamos un aporte de él, una persona disciplinada, Nicolás Martínez, con mucho método para trabajar, cuando hablamos de método nos hacemos referencia a que administramos las emociones y cuando hablamos y tratamos de hablar con un orden ni una lógica y eso se constituye en un método para hablar, para expresarse, para registrar los eventos y las decisiones y bueno, así se va escribiendo, así se va transcurriendo y así se va manifestando la Cámara con el tiempo.